Es que estaban quemando los plebes, dije compas, denme en un toque, ya tengo rato de no ponerle, ya tengo como 20 jalones, y al rato empecé a mirar visiones, mire un árbol que está enfrente, decidí que corran bien en los verdes. Corrimos pa' todos lados, creíamos que eran soldados, andábamos paniqueados, nos íbamos pecho abajo, con el culo en las manos, todos bien azorrillados, buscando cualquier lugar para poder atocharnos. Unos trepaban las bardas, así como el hombre araña, se saltaban fácilmente, pues para todo hay maña, yo agarré una bicicleta y me fui para la casa, y bien rápido y curioso, de saber si estos me alcanzan. Llegué a la casa bien asustado, le dije jefa, vengo apurado, abren la puerta, vienen los guachos, vienen por mí, ya me andan buscando, mi mamá ya se me estaba asustando, pero me vio bien y de volada, supo lo que me estaba pasando, sabía que estaba alucinando. Cabrón, no seas mentiroso, trae los ojos colorados, ya no me chupó el dedo, tú vienes bien marihuana, no que ya estabas compuesto, ni todo lo que he gastado, en todos los pinches centros, para verte mejorado. Al día siguiente temprano, llegó por mí un comando, pues era la voladora, que mi mamá la había llamado, me agarraron de las patas, me ventaron para el carro, y en la pinche roba, niños me tenían amarquetado. ¡No!